¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comunidad Dosego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y vamos con un subfusil que han mejorado y está Muy muy interesante, la Rival 9 Ya era hora, después de ser meta Como sabéis en competición de Call of Duty Modern Warfare 3 La Rival siempre ha sido un arma bastante Ñe en el Warzone, porque es Un arma que dispara muy rápido, el Calador que tiene con las armas del suelo es Bastante pequeño, aunque se le puede poner 50 y está bien Pero siempre le ha faltado un poquito de dispara Muy rápido, pero no mete bien, así que ahora han subido El daño y quieras que no, pues se agradece Por aquí la tenéis, no es meta como tal Pero se acerca al meta, eso quiere decir que el arma Pues mata bastante bien, vamos a poner aquí 3 plaquitas A los maniquís, y la clase que llevo yo es para Maximizar alcance y también tiene muy buena movilidad Y como veis, pues el arma mata bastante bien Incluso mata bastante bien hasta lejillos Lo único es el retroceso con esta clase Que no es que sea muy bueno, pero al fin y al cabo es un subfusil Con lo cual tampoco lo quieres para muy muy lejos, pero la movilidad que tiene Es muy buena, o sea, está muy muy bien Y como os digo, tampoco se va tanto como parece Y realmente el arma revienta mucho, así que Está muy bien y como meta secundaria de subfusiles Te puede llegar a valer si te gusta Así que por aquí la clase yo mantendría siempre Me gusta mucho la cuerda de asalto porque hace que el arma no se mueva Prácticamente nada, tambor de 50 balas Subfusiles de fogonazo con pensador zen para el visual Tope de mano de R6, y luego hay varias opciones Llevo la munición de gramaje alto, se va a mover Más el arma, pero tiene más alcance Se le puede poner el cañón corto si queréis Porque le vais a tener mucha mejor movilidad Entonces es una opción, está bastante bien Y otra opción que yo le veo Es si queréis que se mueva menos todavía Quitar el gramaje alto por la primera Empuñadura trasera, y con esto el arma se va a mover Mucho menos y va a ser mucho más fácil de utilizar De distancias largas, no le hace falta a mí En este caso, así que creo que así está bastante bien También está la opción del kit, que sería más para llevarla como R Ya lo veremos en otro vídeo, pero quería utilizarlo hoy Como su fusil, una partidita con 20 kills Jugando con win y con galgo, así que gente Espero que os mole, al lío Hay uno de los cañones Le acabo de traspasar Le he traspasado con la moto Aquí, 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 aquí Le doy un par de balitas ¿Lo matas? Sí ¿Ha caído otro don de anelis? Se ve todo mal, tío, mira, mira Decidida eso, tío, se ve todo mal No, estaba arriba Sigue ahí, ¿no? Eh, no lo he vuelto a ver, pero imagínate Reventado una bala ¿Arriba el todo? Ya, muerto, muerto Gente, aquí Amarillo, arriba Tira, tira, va a V Voy a puxar con las armas y luego ya pillo la caja Yo voy a pillar balitas Me han comprado caja aquí arriba, eh Hay una abajo, hay una arriba, eh Tengo una arriba, tengo una arriba ¿Tengo que el de arriba yo? Creo que era este Hay una arriba roto Estos me van a asomar, yo creo, eh Roto uno, eh, si quieres yo Acaban de pillar caja Sí, por eso, acaban de pillar caja Aquí uno, aquí uno, aquí uno en amarilla Voy a subir con él, Galgo Aquí de uno Hostia, aquí de otro aquí Buarísima El otro más a la derecha No viene, no viene Ah, vale La marquita antes de que explote el humo ha sido muy go Sí, bastante fresca Creo que hay más gente, eh Sí, sí, hay uno más a la casa Sí, pero más a la derecha Arriba, tejo, tejo, tejo Tocadete Un alpinista este, sí Le he tocado una Una aquí dentro Una bala Voy a por él Una bala, eh Ese abajo y el que vuela, el que vuela Está ahí mirando Se va al agua, ¿no? Se va al agua, tú Voy a por él A ver si lo veo Ahí está aquí Que te mueras ya pesado, tío A ver si lo veo un montón Esto es pesadilla O sea, que me caen a mí, tú Sí, te van a caer todos Madre mía Qué pesado el escudo, tú El gordo, el gordo, el gordo, el gordo El gordo El gordo El escudo, el cabrón, el gordo ¿Has muerto el gordo? Qué asco Está en el estrofa Estrofa otra parte No, no, son los mismos Este es del gordo, ¿eh? Creo Ah, no, yo creo que no Yo creo que no Están dos partes Son dos partes Ahí marcaba esto ¿Sí? ¿Me habrá matado al gordo? ¿Sí? Vale, vale Entonces Me ha dado El compi, ni idea Se me han matado, tío Yo creo que eran dos partes Se me ha reseado este tío Me ha apiado el globo, ¿eh? ¿Te cae uno, Shoki? Aquí Gente del barco, ¿eh? Abajo del barco están En control no me parece que haya nadie No me asuma nadie No sé, están en el agua Gente aquí Dos Los gordos con el escudo, ¿sabes? Me apuntan Y amarillo Entonces me lo flanquearé un poco, ¿eh? Tiene que saltar del barco Hay gente aquí arriba Le están disparando Voy a apiar con mierda Es por aquí no hay Me tengo aquí abajo Cuidado Ya, se han tirado todos del barco ¿Cuánta gente hay ahí? ¿La gente en control, yo? No he dado ni una, tú Muertos dos arriba más Se mete en la roja, se mete en la roja Escudo Le pego, le pego la gente El sniper te ha pegado de arriba, ¿no, Gawain? No, no, abajo, abajo, abajo Están dando a te campaña Están dando a te campaña ¿No está allí? Algo te me ha dado el galgo, ¿eh? Es de ellos, es de ellos Es de los tiendes de campaña Hemos localizado al resto ¿Están dando? Tienda de campaña Por aquí delante Voy a subir, voy a subir ¿Me puede dar placas? ¿O a marcarme algún loot? ¿No ha batido? Un tiro o el otro Uno ha batido y un tiro Vete, pues él, pues él, pues él No, aguantame, aguantame Bueno, ya tarde, ¿no? Es que no, eh Y podemos enter matar a estos, ¿eh? Hostia, dieron bomba No, tío Me quedo con un high, yo ¿Llego un abajo, Galgo, eres tú? No lo sé, ese de trabajo, ¿eh? Gente en amarillo, gente en amarillo, ¿eh? Son dos abajo ¿No ha batido? Bueno, dos abatidos por aquí Gente en amarillo, tienen que saltar Gente aquí No ha batido ¿Tienes un aéreo? No, no, no Eso no, 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 no tenemos Ya acabo de venir el gulag Bueno, de revivir Ah, ¿puedes revivir a los guerrillas? Sí, sí, estoy Ah, qué tarde Queda bastante gente todavía, ¿eh? Para la zona que es Aquí tendríamos que pillar El top de la casa es buena Tengo gente aquí en amarillo, yo Vale ¿Para aquí cuatro tíos? ¿Para aquí cuatro tíos? ¿Le pego a este? ¿Al marcado? ¿Down? Tengo piñas Les pegan ellos también Le están pegando a ellos también, ¿eh? Tienen que venir, ¿eh? ¿Otro down? ¿Roto ese? Una balita, ¿eh? Bueno, vamos Tienen que venir ¿Equipo, no? Eh, sí Están aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo hay gente El high de la casa hay que jugar, ¿eh? ¿Está aquí bajando, bajando? ¿Buena? ¿Roto el segundo? ¿A batido, a batido? A batidos dos Un scuder, ¿eh? Otro gordo, tú Hay que pillar el tejado, ¿eh? Me pido el high yo, ¿eh? ¿Del tíri? Se tira en humo Atrás, atrás, atrás Atrás Batido Tiene que haber otro más Esos mínimos de la plaza Que no suban, ¿eh? Me ha dado el kill Gente en el agua ¿Escudo aquí? No perdáis el high, ¿eh? ¿Escudo? ¿Escudo es aquí conmigo? No hay partes aún Escudo, 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 escudo Cuidado Una, subid, subid, subid Uno por aquí, uno por aquí Cracket Dos, dos, dos Una bala ese, ¿eh? Una bala, literal ¿No ha matido? Hay otro más, ¿eh? Vale Le subo, le subo Sumo, 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 gente Sumo, roto, roto, roto ¿No ha matido? El otro lo tengo debajo de mí Son cuatro Te mato Ah, he subido uno ya, ¿eh? Le tengo debajo de mí, ¿vale? Te voy a pillar balas yo No, no, no ¿Qué contigo, Shoki? Ah, es el último, es el último Es el último Es el último Está aquí con Shoki Toma Hijo de puto, un tiro Puto escudo de mierda, tío Son putos muertos, tío Qué asco, ¿eh? Te pega a los melees, tío Con la cara, ¿eh? I'll be the one to carry on And you can throw me to the pool